Este es un llamado de atención para todos los padres de familia que tienen niños y adolescentes. En estos momentos hay más de 30 niños hospitalizados a nivel nacional con afecciones impresionantes producto de un síndrome que se conoce como el síndrome multisistémico inflamatorio del niño y del adolescente. Los pediatras se encuentran alarmados al ver los cuadros desgarradores de niños con unas neumonías impresionantes y con afecciones a órganos vitales del cuerpo como el corazón, el páncreas, los riñones, el hígado, entre otros. Realmente hoy acudo ante ustedes para que reflexionen sinceramente sobre la protección de sus niños y adolescentes. Los niños mayores de 5 años si van a salir y que solo sea estrictamente necesario deben de portar la mascarilla obligatoriamente y los niños menores de 5 años es mejor que no salgan. En el segmento de los adolescentes hay que disciplinarlos porque son de los que más problemas están teniendo en este momento. Ya no solo transmiten el COVID sino que lo padecen sintomáticamente con neumonías impresionantes. Así que este es el momento queridos padres de familia para que disciplinen a sus hijos, los protejan verdaderamente porque la COVID-19 va por los infantes y los adolescentes en este momento en nuestro país.